... ...Bombilla Editorial. Hoy abrimos una nueva sección en La Farola, se llama Bombilla Editorial. Y el deporte, nuestra razón de ser, como no podía ser de otra forma, es el protagonista de nuestro renovado accesorio en La Farola. El deporte es un gran invento, la mejor educación. Los valores son conductas que se educan. No hay otra cosa igual. Amistad, respeto, compromiso, perseverancia, humildad. Una vía única para inculcar valores y alejarse de vicios malignos. No hay nada que se le parezca. Tres condicionantes tiene. Físico, educativo y lúdico. Hace respetar normas, enseña a esperar. Y sobre todo da a conocer la frustración. No todo sale como queremos, ¿eh? Y cuando queremos, las cosas tienen un proceso en la vida. Esta actividad sociabilizadora transmite salud y hábitos saludables, ejerciendo separador de las malas costumbres. ¿Quién se imagina a alguien saliendo de botellón con una carrera ciclista o un partido de tenis al día siguiente? Javier Conde es el concejal de deportes y festejos en los corrales de Huelna. Él vela por la práctica deportiva y la protege. El deporte moviliza emociones y sentimientos y es una fase fundamental en la educación de los jóvenes y va paralela a la que reciben como formación académica a cualquier edad. La práctica deportiva, ya sea competitiva o de ocio, colectivo o individual, genera valores fundamentales en el crecimiento personal. Valores como el esfuerzo, el respeto y la deportividad, la solidaridad, el compañerismo, la perseverencia y la igualdad. El éxito, ya sean personales o colectivos, están en la actividad física y deportiva y fomentarlos son muy importantes a cualquier edad. Soy un firme convencido que los jóvenes y las jóvenes deportistas adquieren unos hábitos tanto de salud como de compañerismo que se ven reflejados en su vida diaria y sobre todo en el proceso que les lleva a la madurez. Invitamos en deporte, pero también invitamos a los jóvenes y los ayudemos a realizar deporte, el que ellos escojan, el que más les guste. Pero a la vez exijámonos a los adultos compromisos para ser el mejor ejemplo de los jóvenes deportistas, dejándoles practicar este con libertad y apoyándoles de manera desinteresada, estando convencidos que la práctica deportiva será un gran beneficio para ellos y su crecimiento personal. Deporte, salud, respeto, compañerismo, compromiso, superación, todo ello formando un cóctel de beneficios y equilibrio insuperable y que hace un absoluto bien a un mundo ya por sí solo cada vez más complicado.